¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Yo soy Colegio Distaminos y la verdad que estoy muy pero muy emocionado. Creo que se nota en mi rostro. La verdad que hace algunos días tuve la oportunidad de estar presente en el lanzamiento, en la presentación oficial del Galaxy S23 Ultra aquí en Lima Perú y finalmente ha pasado ya algunos días en realidad ya mostré algunos vídeos pero el día de hoy me ha llegado el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra gracias a Samsung voy a tener la oportunidad de ser uno de los primeros youtubers peruanos en poder probar este teléfono a profundidad así es muchas gracias a todos más bien espero que le puedan dar like un poderoso like a este vídeo para que podamos tener primicias como estas aquí en el canal y bien como ustedes lo saben este teléfono de última generación es el más potente que Samsung va a lanzar este año 2023 ya no hay más el próximo año vamos a ver de repente un posible Galaxy S24 Ultra pero este teléfono ha dado un salto muy importante y es que este es el primer teléfono de Samsung que posee un sensor de 200 megapíxeles además tiene el procesador más potente que de momento existe en el mercado internacional estamos hablando del Snapdragon 8 de segunda generación el procesador de Qualcomm que llega acompañado de 12 GB de memoria RAM y hasta un terabyte en capacidad máxima bien en realidad este teléfono está totalmente sellado como lo podrán ver aquí está la cajita es bastante grande y más que nada grande por el tamaño que tiene el teléfono estamos hablando de un smartphone que tiene 6.8 pulgadas un teléfono realmente muy pero muy grande prácticamente una tablet en la palma de tu mano sin embargo también debemos considerar que actualmente Samsung ha decidido quitarle los cargadores las cajitas que nosotros siempre acostumbramos tener a sus dispositivos de última generación así que lamentablemente la cajita no viene prácticamente nada este unboxing va a ser realmente pequeño pero yo voy a aprovechar la oportunidad para que la cajita no viene prácticamente nada para poder mencionarte varios atributos que tiene este smartphone de última generación voy a cortar los sellos de seguridad por favor utilicen esto con ayuda de un adulto si son menores de edad tengan mucho cuidado porque cualquiera se puede cortar y bien finalmente y la verdad que esta esta nueva temporada de coleccionista Minos me va a permitir hacer este tipo de reacciones a través de la cámara gracias realmente chicos por el apoyo sin el apoyo de ustedes realmente no podría tener estas primicias aquí en el canal ya somos más de 100 mil seguidores ya tenemos la plaquita de youtube y es por eso que también estamos haciendo este tipo de videos vamos a hacer entonces la develación de no es la placa sino el galaxy s 23 ultra pero antes si ya estaba revisando también algunos videos y me he dado cuenta que aquí vamos a encontrar algunas cosillas no podemos dejar de lado esta caja si ojo primero vamos a entrar esto esto es un unboxing así que es un unboxing real así que te voy a hacer todo para que tú sepas que exactamente te va a llegar en la caja del s23 ultra esto en realidad no es mucho el s23 ultra llega con simplemente algunos detallitos aquí ya no hay nada te va a llegar obviamente la llavecita para poder colocar la tarjeta nano sim si ojo el galaxy s23 ultra no te acepta micro sd quiere decir que si tú lo compras a 256 a 512 o a un terabyte con esa capacidad te quedas ten en cuenta eso porque este teléfono te va a permitir grabar en 8k a 30 fotogramas por segundo un video en 8k a 30 fotogramas por segundo definitivamente va a ser demasiado pesado yo te recomendaría que te compres el de 512 aproximadamente el precio está costando 5600 soles en otros países 1500 dólares en promedio puede ser un poquito más puede ser un poquito menos esa es la información que te puedo dar te voy a dejar en la parte baja también un link directo para que puedas conseguir el equipo a través de la web de samsung tenemos obviamente la guía esta es una guía rápida que puedes utilizar y tenemos este cablecito un cablecito tipo c por un lado y tipo c por el otro este cable te va a permitir cargar tu teléfono el galaxy s23 ultra a una velocidad de 45 watts quiere decir que aproximadamente una hora y media vas a poder tener tu teléfono a tope esto es el promedio que yo estimo posiblemente un poquito menos en realidad me parece que podría ser un poquito menos pero bueno finalmente aquí te presento el s23 ultra vamos a agarrarlo con mucha delicadeza porque este teléfono es un teléfono premium y la verdad que tiene un precio al menos para el común un poco elevado 5600 soles en subversión de 512 gigas y 12 gigas de memoria ram eso también es importante decirlo este teléfono es el más potente y el más premium que tiene samsung este 2023 tiene aquí una especie de bueno cartoncito así que le vamos a quitar y ya está este es un cartoncito que simplemente es para cubrir el diseño del teléfono ahí está creo que ustedes lo están viendo en este vídeo en exclusiva para mi canal la verdad que está muy bonito el teléfono este es el color crema hay otros colores color violeta hay color negro y también me parece que hay un color azulito una cosa así incluso hay dos colores exclusivos a través de la página web de samsung así que de repente podrías darte un salto y encontrar esa información pues bien este es el teléfono este es el galaxy s23 ultra que ya no tiene nada más se acabó el unboxing eso es todo si eso es todo definitivamente no necesitas más en realidad este es el teléfono de samsung que te está costando más de 5000 soles pero definitivamente tiene características muy importantes y ahora te lo voy a mostrar ¿por qué? este teléfono tiene un juego en este caso de cuatro cámaras y una cámara principal o cámara frontal de 12 megapíxeles tú dirás oye pero actualmente hay teléfonos que tienen 50 60 megapíxeles en la parte frontal eso no implica que necesariamente pueda tener fotos malas en realidad esta cámara de 12 megapíxeles te va a permitir grabar vídeos en 4k a 60 fps tiene una gran calidad pese a que tiene pocos megapíxeles samsung ha desarrollado un lente realmente fenomenal así que eso también hay que considerarlo y en el lado principal en este módulo precioso que en realidad no es un módulo porque simplemente es una distribución de cámaras ¿verdad? ahí lo estás viendo la cámara principal en este caso es de 200 megapíxeles una cámara con la cual vas a poder tomar fotografías de noche de una gran calidad y además tiene también un juego de cámaras que son una cámara gran angular de 12 megapíxeles y dos lentes telefoto y teleobjetivo de 10 megapíxeles ¿para qué te sirven los lentes telefoto y teleobjetivo? para poder hacer el zoom óptico 3x 10x y zoom digital de hasta 100x el space zoom el famoso space zoom que tiene samsung es posible gracias a estos lentes que ha desarrollado la marca coreana si realmente samsung tiene un teléfono bastante bonito bastante elegante y un diseño premium date cuenta que los bordes y creo que la cámara me permite que puedas ver que tiene bordes en aluminio esto es realmente un armazón muy interesante muy bonito y además es una pantalla que prácticamente es una pantalla totalmente plana a diferencia de la versión anterior del galaxy s 22 este teléfono tiene un diseño mucho mejor mucho más pensado y mucho más desarrollado vamos a quitarle entonces esta funda que tiene si es bueno está cubierta y vamos a develar el diseño wow esto es realmente hermoso es la primera vez una de las primeras veces que gracias a samsung tengo la oportunidad de probar el teléfono prácticamente recién salido de su caja totalmente nuevo y es una experiencia increíble muy bonito muy bonito en la parte baja también vamos a ver que tiene el puerto para la carga ya saben que es una carga rápida de 45 watts tenemos también uno de los dos altavoces este teléfono es obviamente tiene sonido estéreo sonido patentado por akg y dolby atmos vas a tener una experiencia muy buena al momento de escuchar y de obviamente de ver vídeos también aquí tenemos un puntito que ya ustedes creo que saben para qué es simplemente le vamos a dar de esta manera y vamos a sacar el espén para qué te sirve este espén si tú no sabes nada de samsung y de repente quieres comprarte este teléfono esto es un lápiz óptico es un lápiz que te va a permitir dibujar realizar comandos a distancia y también realizar varias funciones vas a poder realizar tus trazos dibujar escribir jugar creo que no ya lo vamos a probar porque le voy a instalar todo para que ustedes puedan saber qué puedes hacer con este dispositivo le voy a hacer un vídeo también exclusivo del espén qué puedes hacer y qué no puedes hacer con este dispositivo que tiene una latencia de 2.8 milisegundos qué son los milisegundos en la medida que se demora el lápiz en reaccionar a la pantalla por otro lado y eso también quiero dejar muy en claro este vídeo prácticamente va a ser una review prácticamente digo porque me falta probar todos los videojuegos que necesito en este teléfono el galaxy s 23 ultra de samsung que tú lo estás viendo aquí y lo voy a ir prendiendo porque ahí está el botón de encendido este teléfono de samsung tiene una pantalla de 6.8 pulgadas una pantalla que tiene 120 hertz en tasa de refresco y hasta 1700 nits de brillo en primera instancia se pensaba que el s 23 ultra tenía hasta 2000 nits de brillo eso es un error son 1700 nits lo que quiere decir que si tú sales al exterior y hay un día soleado vas a poder ver el teléfono sin problema el brillo contrasta esa luz natural eso es gracias a la tecnología que tiene samsung y como podrás ver es una pantalla realmente increíble una de las mejores pantallas pantalla dynamic amoled 2x una pantalla realmente preciosa en la cual también vas a tener una resolución de 3080 x 1440 píxeles una pantalla con la cual vas a poder ver tus películas revisar tus series favoritas hacer de todo con este dispositivo de última generación en este caso voy a configurarlo en tiempo real para que tú puedas ver también la gran versatilidad que puede tener el dispositivo de samsung finalmente ya tengo configurado el galaxy s 23 ultra la verdad que no ha sido nada complicado y ahora te voy a demostrar un punto muy importante voy a quitar el lápiz óptico para que puedas ver también que funciona de forma correcta para eso también te va a servir este dispositivo este lápiz óptico te va a ayudar bastante y ahora también te lo voy a demostrar por qué cuando tú actives digamos estás con la pantallita y activas de esta manera te van a realizar algunos comandos date cuenta que ha salido un menú que te va a explicar un poquito de cómo funciona el SP que funciones vas a tener con ello simplemente saltamos que es una pequeña guía le colocamos hecho y ya está disfruta de tu SP el SP te va a salir incluso un menú flotante aquí está lo damos en esta manera y te va a desplegar el menú todas las opciones que tienes ahí está crear una nota hacer un dibujo a mano alzada hacer un dibujo en 3d pero no solamente eso el SP también funciona como control remoto de tus fotografías de las cámaras que tiene este smartphone la verdad que el galaxy s 23 ultra es un teléfono hermoso yo ya lo he estado probando en la presentación que hicieron oficial aquí en lima y la verdad que me quedé enamorado de este teléfono lamentablemente el precio si es un poco caro estamos hablando de un dispositivo que tiene un precio de más de 5000 soles pero déjame decirte que podría ser una muy buena opción si es que quieres estar a la vanguardia y si obviamente si quieres tener uno de los teléfonos más potentes actualmente hay en el mercado global porque Samsung no solamente vende aquí en Perú sino en todo el mundo si nosotros revisamos otros canales definitivamente todos están probando este dispositivo y al igual que ellos lo voy a probar en mi canal en las próximas semanas solamente quiero hacer algo y eso te lo voy a demostrar esto tiene reconocimiento facial y dense cuenta que ya está desbloqueado tiene realmente muy buena performance la pantalla es increíble una pantalla que ya te he mencionado que tiene 6.8 pulgadas 120 hertz en tasa de refresco la tasa de refresco por si no lo sabes es la frecuencia de actualización que tiene la pantalla que quiere decir que es demasiado fluida y eso en que te beneficia en un mejor desempeño para los videojuegos simplemente eso y también para lo que son disfrute de las películas porque este teléfono tiene configuración con hdr 10 plus lo que significa que vas a poder ver videos en una alta calidad déjame decirte que Samsung es uno de los desarrolladores más importantes lo que son pantallas así que este teléfono tiene toda la tecnología en un solo dispositivo y ahora te voy a mostrar un poquito sobre las cámaras sí porque estas son las cámaras que tiene el teléfono de Samsung ahí está por ejemplo miren vamos a probarlo con la cámara principal digamos que estamos utilizando la cámara principal esta es la cámara selfie si usamos el gran angular es de esta manera date cuenta que todo se amplía a través de esta cámara la cámara principal en este caso es de 200 megapíxeles vas a poder tomar tus videos con una gran calidad recuerda además que en lo que es el apartado de vídeo vamos a poder grabar en 8k a 30 fotogramas por segundo si tú lo configuras de esta manera vas a poder grabar tus videos en 8k y eso es realmente también importante de decir un teléfono que te permite grabar en 8k a 30 fps definitivamente es bastante bastante interesante estas son las opciones adicionales que tiene el galaxy s 23 ultra estamos hablando de lo que es panorámica cámara profesional tenemos también lo que es modo noche pero es un modo noche que solamente funciona en lo que son fotografías no tenemos modo noche en vídeo ahora un punto muy importante también es el expert road que es una nueva modalidad que se está implementando en esta cámara para qué sirve el expert road vas a poder tomar fotografías en lo que es el astro hiperlapso que quiere decir que vas a poder tomar fotografías en noche para tomar fotografías de repente a lo que son las estrellas recuerda que este teléfono tiene el space zoom el zoom de 100x con el cual vas a poder tomar fotografías a la luna si así lo quieres así que lo vamos a probar también en un vídeo no necesariamente youtube puede ser también en tiktok así que estate muy atento a mis redes sociales porque voy a estar compartiendo bastantes vídeos pruebas de rendimiento con este teléfono de última generación y ya sabes si quieres tomarte una fotografía vamos a ponerlo por ejemplo así digamos que quiero tomar una fotografía con el s23 ultra voy a utilizar el sp miren ahí por ejemplo hemos cambiado de perspectiva cambiamos así y tomamos una foto ahí está con esto puedo tomar la fotografía bien entonces esa es la gran ventaja que te ofrece este teléfono de samsung y ya saben que esta es la cámara frontal también así que ahí está bien la cámara frontal que estamos viendo en este teléfono realmente interesante muy bonito me ha gustado me parece que realmente es un teléfono demasiado fuerte la el diseño sí es yo he probado el galaxy s 22 ultra el año pasado y el diseño es bastante parecido la verdad que sí la pantalla sí ha mejorado bastante en lo que es el tema de la ya no es tan ovalado ya no es tan curvo es ahora mucho más plano la robustez es la misma estamos hablando también que este teléfono tiene 5000 miliamperes de batería con una carga rápida de 45 watts si hay algo que podríamos reprocharle a samsung es la carga rápida puesto que solamente tiene lo que es 45 watts de carga rápida que en realidad a esas alturas no es tan rápido ahora hay teléfonos que incluso cargan a 120 watts entonces 45 watts todavía es un poquito bajo pero definitivamente samsung lo compensa con lo que es pantalla con lo que es el software y también con lo que es el hardware en este caso el snapdragon 8 de generación 2 así que más o menos este es el unboxing que te he realizado que en realidad no tiene mucho pero es un análisis a profundidad de este dispositivo de última generación le voy a hacer una review en estos días definitivamente primero tengo que probarlo con juegos en estos momentos le voy a comenzar a instalar todas las aplicaciones que necesito probar antes de terminar quería hacer una pequeña prueba y quería demostrarles que este teléfono que estoy probando es la versión de 12 gigas de memoria ram con 256 gigas de almacenamiento recuerda que existe también una versión superior de 512 y de 1 terabyte ambos con 12 gigas de memoria ram tú puedes configurar el teléfono como tú desees y obviamente el precio varía desde 5600 hasta 6100 soles en su versión más potente 12 gigas con 1 terabyte ese teléfono lo puedes conseguir en la web de samsung déjame tus comentarios en la parte baja para saber qué te ha parecido esta revisión express es del galaxy s 23 ultra que la verdad que es un teléfono demasiado bonito es un teléfono que realmente es muy vistoso y que va a permitirte hacer todo lo que necesitas prácticamente es un centro de trabajo en tu mano porque es un teléfono muy grande muy bonito pero también muy potente el único defecto que le podríamos encontrar es la carga rápida solamente eso porque después es un teléfono que te va a acompañar en tu día a día y que definitivamente va a ser un aliado perfecto para lo que es el tema de productividad y también para juegos porque no decirlo tiene el procesador más potente y eso puede permitirle la libertad de poder instalar y ejecutar todo lo que tú necesitas así que chicos ahora sí me despido de ustedes creo que me he pasado un poquito los minutos pero quería comentarles todo prácticamente lo que debes de saber si quieres comprarte este teléfono vale la pena o no eso te lo voy a decir en prácticamente una semana voy a hacer voy a estar haciéndole pruebas de todo tipo a este dispositivo para poder darte una opinión una opinión sincera si es que realmente vale invertir los 5 mil 700 soles o 5 mil 600 soles que vale este teléfono en el mercado peruano gracias por haber visto este vídeo suscríbete a mi canal si no estás suscrito y visita mi página web altagama p.com donde también comparto información sobre este tipo de terminales que ya están disponibles en el perú gracias por todo chicos y nos vemos